Hola, ¿cómo andan? Soy Fatalan Archie y hoy les voy a traer un video tutorial de cómo solucionar el bug que se da en la ciudad de Maracat tras completar una misión de los renegados, que para los que ya conocen el bug consiste en que no nos permite interactuar con los guardias para que nos dejen de hinchar las bolas, porque somos criminales. Y bueno, lo que vamos a hacer es utilizar los comandos para que nos envíen a la cárcel y así poder desbugear el fuego. Pero antes de hacer esto quiero que presten atención, porque una vez que nos envíen a la cárcel nos van a quitar nuestros objetos, los cuales después les voy a enseñar cómo recuperarlos, y principalmente los robados. Como pueden ver, tengo este arco, que es el que tengo puesto ahora, que es el que lo he robado, ¿no? Bueno, y que más adelante van a ver cómo lo voy a recuperar. Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Una vez que tenemos un guardia enfrente, ponemos la cámara en primera persona y seleccionamos un guardia y ponemos el siguiente comando en la barra de comandos, que se abra con la tecla que tienes encima del tab, en el tabulador, y ponemos el siguiente comando, así nomás, Go to Shale. Y le damos Enter. Y esto nos va a teletransportar automáticamente a la cárcel. Bueno, una vez en la prisión vamos a tener dos opciones para desbugear el juego. Una rápida y otra un poco más lenta. No es mucho más lenta, pero es más recomendable, que esa va a ser la que les voy a enseñar. Bueno, simplemente lo que tenemos que hacer, en el caso de que queramos la rápida, cogemos un pico y ponemos, apretamos la de acá y ponemos, cumple nuestra condena, sí, y bueno, vamos a salir por la puerta de las minas y más adelante, cuando terminemos la forma más larga, les voy a explicar cómo recuperar sus cosas. Bueno, la forma más lenta, pero la que no va a afectar a tus habilidades, porque la forma rápida, perdés el progreso en tus habilidades, va a ser la siguiente, repetimos el camino tomado por la misión, cuando rescatamos al rey renegado, vamos a esta puerta, ponemos la cámara así, abrimos la consola, seleccionamos la puerta, creo que está bien, ponemos un lock, el comando. Y nos va a decir un lock puerta en los comandos, abrimos la puerta, pasamos, acá va a estar el cuarto donde estaba el rey de los renegados, y otra vez repetimos el mismo proceso con esta puerta, la seleccionamos y ponemos un lock. Nos va a decir de vuelta el lock puerta y ya la podemos abrir. Vamos por el camino hasta llegar afuera. Bueno, este bug me ha resultado muy en volante, el solucionarlo. Me ha llegado un par de horas de encontrar la solución, pero bueno, la he encontrado, y como me ha llamado la atención que no hubiera ningún video, al menos en español, mostrando cómo solucionarlo, cosa que me hubiera gustado encontrar, ya que me costó un poco entenderlo bien. Bueno, he decidido hacerlo para ayudarlos a ustedes. Y bueno, seguimos nuestro camino, tenemos que llegar hasta la salida, y de ahí vamos a buscar nuestras cosas. Si ven algún otro enemigo por acá, ignórenlo, concéntrense en salir. Falta poco para cerrar la puerta, y de ahí ya salimos a la ciudad de Maracat, libres al fin. Bueno, acá está la puerta. La pasamos, y ya somos libres. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, va a ser recuperar nuestras cosas. Que se encuentra... Bueno, me ha complicado bastante yo en entender dónde encontrarlas, pero era más simple de lo que creía. Simplemente había que bajar por acá, y volver a la entrada de las minas, por donde supuestamente nos metieron a la cárcel. En el caso de que hayan hecho la forma rápida, van a aparecer acá, simplemente se dan vuelta, y vuelven para las minas. Entramos. Bueno, en el caso de que no hagamos hecho la forma rápida, los guardias de la mina nos van a tratar de matar. Una de las ventajas de la forma rápida es que no los vas a matar a los guardias, pero en este caso sí los vamos a tener que matar. Y bueno, nos van a venir a atacar, y en este caso vas a tener dos opciones. Una de ellas es tener que matar a los tres guardias uno por uno, cosa que sin esquifamiento no es muy recomendable. O si no, vamos a utilizar otro comando. Abrimos la barra de comandos, nos seleccionamos a nosotros mismos, nos seleccionamos a nosotros mismos, y ponemos el comando kill all, y le damos enter. Y con esto, todos los guardias van a morir. Y nos agachamos y recogemos la llave de uno de los guardias. En caso de haber hecho la forma rápida, simplemente alcanza con robársela, o usar una ganzúa para abrir la puerta, la cual se encuentra aquí. Acá está la orca que estaba en la puerta, como pueden ver. Acá está. Y bueno, vamos a abrir la puerta con la llave. Como pueden ver, se puede hacer una ganzúa, pero en este caso ya tenemos la llave. Con los cofres es lo mismo. Bueno, en este cofre se encuentran nuestras cosas legales, por así decirlo. Y en este otro se encuentran nuestras cosas robadas. Que se puede abrir con la llave también. Como pueden ver, mi arco, que se encuentra acá. Ahora la sacamos y ya tenemos nuestro equipamiento de vuelta. También tenemos algunas cosas interesantes, como un libro para subir la habilidad de abrir cerraduras. Y bueno, eso es todo. Simplemente. Ahora les voy a mostrar que funciona. Como pueden ver, acá tengo mi equipamiento. Armadura. Y... Bueno, todo. Todo, todo. Como ya pueden ver. Y lo más importante, mi arco. El cual he robado. También lo tengo acá. Bueno, ahora vamos a salir afuera para que puedan ver este caso de los guardias de la prisión. Es un caso particular. Los demás guardias no nos van a atacar y nos van a atacar como normalmente, ¿no? Como un guardia normal. Ahora les voy a mostrar. Bueno, vamos a ver un guardia para que puedan ver que ya no nos atacan. Vamos a ver el que está acá arriba. Aquí siempre está de patrulla. Así que era Madana que estaba atrás de esos asesinatos. Y que los dioses no se asistan. Bueno, como pueden ver, el guardia nos está diciendo que descubrieron que Madana que estaba atrás de los asesinatos y que nosotros ya no estamos más acusados. Así que, bueno, ya no nos van a molestar más. Salvo que nos mandemos alguna cagada. Pero, bueno, eso era todo. Espero haberlos ayudado. Denle me gusta si les gustó. Y si no les gustó, denle me gusta. Suscríbanse si quieren ver más videos. Y, bueno, solamente eso. Me despido. Nos vemos todos. Soy Fatal Aronchi. Un saludo. Un saludo.